Seguramente recordarán que días atrás se originó un soco de ambiente aquí por la avenida Caguazú, al 1764. Ahora me quedo más tranquilo. Los responsables de solucionar este inconveniente no tuvieron la genial y mejor idea que... Voy a llenarlo con tierra nada más. Me quedo más tranquilo. Semejante obra que habrá demandado, imagino, varios millones de inversión. Pero bueno, lo importante es que esté solucionado. No sea queje, gente. No sean tan exigentes. Lo importante es que pronto va a poder ser usado y los transportes van a poder circular nuevamente por aquí. Avenida Caguazú, al 1700. Vamos por más. Vamos. Gracias.